¡Saludos para todos amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a La Huella de Guitar. Uno de los mejores regalos que un servidor haya recibido nunca, y prueba de que los Reyes Magos existen, es este catálogo completo para guitarra de los Beatles. Con él aprendí un montón de canciones míticas y sobre todo unos cuantos acuerdes muy muy sorprendentes que son los que en este vídeo quiero compartir con vosotros. ¡Vamos a verlos! Sin lugar a dudas uno de los acordes más famosos de los Beatles está en el principio de la canción A Hard Is Night, donde escuchamos ese primer acorde que da pie a la voz. En realidad lo que estamos escuchando ahí, ese primer acorde, va a ser una mezcla de dos guitarras. Una primera guitarra va a ser un acorde de Re con una cuarta, ahí añadida. Esa cuarta la vamos a tocar en la nota Sol y vamos a hacer la forma convencional del acorde abierto de Re. Pero en realidad hay otro acorde que se va a combinar con este, y es lo que le hace ese sonido tan especial. En realidad lo que vamos a tocar a la vez, al mismo tiempo, es un acorde Fa. Vamos a hacer tres, dos, uno, es de cuarta cuerda. Ponemos el meñique añadiendo ahora una novena en esa nota Sol que antes añadíamos al Re. Y la combinación de esos dos acordes, que tienen en realidad dos notas en común, si os dais cuenta, tendríamos la nota Sol ahí en el 3 de la primera y la nota La en el 2 de la tercera. Están tanto en el Re como en el Fa. Más la combinación que va a hacer, perdón, más la nota que va a añadir en sexta cuerda, en el 3, que lo toca con el pulgar, vamos a escuchar ese acorde, sería Fa con novena y con bajo en esa nota Sol. Eso añadido a ese acorde de Re sub 4 que hemos hecho antes, es lo que da lugar a esa combinación, que suena genial. Otro tipo de acordes que los Beatles utilizaban mucho son los acordes con quinta aumentada. Vamos a encontrarlo, por ejemplo, en temas muy antiguos de su discografía como She Loves You, por ejemplo, en el estribillo, ¿no? Fijaros, ese tema, por ejemplo, vamos a estar en el tono de Mi menor. Va a pasar a La mayor. Do menor. Lo cual es un sonido bastante fuera de la escala, ya que en Mi menor, por supuesto, no entra en los acordes de La mayor y Do menor. Pero es que después, en vez de meter un Re más tradicional, mete un Re con quinta aumentada. ¿Cómo los haríamos? Pues si tenemos un Re abierto, localizamos su quinta, que sería esa nota La en el 2 de tercera cuerda, y le movemos a La sostenido. Cambiamos esa nota, manteniendo el resto del acorde. Eso es un sonido muy especial, ¿no? Lo hacemos otra vez con voz. A ver, ese sonido tiene un sonido muy especial, que sobre todo crea mucha tensión para resolver en otro acorde. Lo puedes encontrar en más canciones de su discografía, por ejemplo, en O Darling, en el principio. Metiendo ese Mi con quinta aumentada que nos lleva a La. Lo puedes utilizar, por ejemplo, en cualquier blues, ¿no? Para dar entrada al primer acorde. Si lo tocas, por ejemplo, en La mayor, blues, pues puedes meter un Mi con esa quinta aumentada. Sería hacer un Mi y localizar dónde está la quinta. En este caso sería la segunda cuerda al aire. Y vamos a ponerle una quinta aumentada, moviendo medio tono. Esa quinta, ¿no? Por supuesto hay muchas canciones de los Beatles que están tocadas en formato acústico. Y ello nos va a llevar a una serie de acordes muy interesantes. O sea, acordes, muchos de ellos abiertos. Y que vamos a poder manejar entre nuestros acordes más habituales. Por ejemplo, en el tema You've got to hide your love away. Vamos a ver cómo las estrofas presentan estos acordes. Vamos a tocar Sol mayor. Vamos a pasar después a hacer un Re7 sub 4. Que en realidad no dejaría de ser un acorde de Re mayor. Al que le vamos a meter una séptima. Y en el uno de la segunda cuerda, la nota Do. Y le vamos a mantener una cuarta. Le vamos a meter una cuarta, perdón, ahí en el Sol de la primera cuerda. Ese sonido, ¿no? Sería un acorde sin quinta, ¿no? En este caso. Sería Re7 sub 4. Vamos a pasar de Sol a Re7 sub 4. Vamos después a pasar a un Fa. Con una novena. Lo veíamos ya ahí en Hardis Night. Y la combinación de esos tres acordes va a hacer algo muy especial, ¿no? Va a ser un sonido distinto. Vamos a mantener una nota Sol todo el rato ahí. Lo cual le da una continuidad a los acordes. Sol. Re7 sub 4. Re4. Re1. Re7 sub 4. Re4. Re7. Re5. Re7. Re7. Vamos a ver cómo utilizan también acordes con sextas Algo muy habitual en algunas de sus canciones Y en algunas más famosas como por ejemplo Yesterday Ahí vemos en la parte del estribillo Donde vamos a encontrar ese Sol menor sexta En realidad no es más que una tríade de Sol menor En 3-3-3 A la que le añadimos por debajo una sexta Dándole un sonido muy curioso Haríamos Sol menor sexta Que sustituye a ese Sol menor a lo mejor más tradicional Hacemos atrás ¿Por qué se hubiera ido? No sé si hubiera ido No sé si hubiera ido Vamos a poder encontrar también acordes mayores con esa sexta añadida En este caso, por ejemplo, la canción de Full on the Hill Donde va a marcar la diferencia en cuanto a sonido Al añadir esa sexta Vamos a modificar un Re y un Sol más tradicionales Por ese sonido de sextas La que tendríamos, por ejemplo, al dejar la segunda cuerda al aire Cuando hacemos un Re abierto Por ejemplo, para el Sol Lo que vamos a hacer es dejar nuestra primera cuerda al aire Escuchamos otra vez esa sexta dentro del acorde Sol Lo cual es algo también para aprender Para hacer buenos arreglos Para no siempre hacer el mismo tipo de acordes Mayores, menores Sino saberle añadir ahí Algún tipo de variación que los haga más interesantes Gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias!